Producción es almas y melas de Nancy y Sophie presentan En el salón escondida de Bronze New York 901 East Fremont, Bronze New York Días 460 Este sábado 27 de mayo 27 de mayo Se presenta directamente desde la Sierra Norte de Hidalgo Por primera vez se presenta el trío más taquillero La nueva dinastía Yo sin ti Seguiré siendo el mismo que soy ahora Tú sin mí Ya no vas a ser la misma gran señora Tocando dos horas de puro sexitud La nueva dinastía La nueva dinastía Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Y además sin faltar La banda Relámpago En el trío Sierra Norte Los dios y los nuevos alpones En la música grabada Sonido tribal Los boletos estarán a solo 30 dólares Para más información al 646-807-6496 Y a 347-488-7108 Sábado 27 de mayo En el salón escondida de Bronze New York ¡No, no te lo pierdas! No me gusta la fachada No me gusta la fachada Pero sí le pongo empeño Pero sí le pongo empeño